Música Estamos aquí celebrando el segundo aniversario del 15M porque pensamos que es hora ya de cambiar las cosas en este país y en el mundo entero, pero empezando por nuestro país van a tirar un pecado Está grabado, perfecto Pues nada, eso, entonces el tema es demostrar a los políticos actuales que estamos por cambiar las cosas y que no aguantamos más ya de tanta injusticia, tanto recorte a los derechos fundamentales de las personas como es la educación, la salud, la vivienda, en fin que esto es insostenible, entonces tenemos que cambiarlo ¿Cambiar este país pasa por cambiar? Claro, tenemos que cambiar nosotros mismos, por supuesto, eso sin duda ninguna y tenemos que unirnos todos para poder transformar esta democracia en una democracia de verdad, que no lo es como dice la canción Venga, muchas gracias a vosotros Hasta luego, chao